¿Ustedes primero vendían en el mercado de Pío? Sí, y de allá nos sacaron también, mírate cómo lo tienen allá. Bueno, ahorita esa parte de acá lo han hecho de una galería, pero la parte de acá, qué te digo, también lo tienen de pura suciada ahí. Y más lo sacaron para tener su debajo. Para traernos por acá, y de allá a vuelta nos vuelven a sacar, pero llegó el momento que la alcaldesa, no sé qué mandaría, todo de arroz con cartapila, arrollao la calamita, palos. Cuando recién llegamos ahí, hemos encontrado peor, he hecho un barranco ahí. Hamos pagado para que lo limpien, hemos pagado para que traigan arena, de todo, trajeron bolquetes. Justamente estas cisternas de agua compramos para que también lo limpien todo, tenerlo bien bacán, pero a los finales nos vuelven a sacar. Pero nuevamente está con basura. Y de nuevamente, ahorita, otra vez está todito hecho un barranco ahí. ¿De qué valió la alcaldesa que no se sacó, imagínate? Cuando igualito está hecho un barranco.